XSB Radio Ranchito, mil cuatrocientos sesenta kilohertz, diez mil watts de potencia, efectivos diurnos, mil watts nocturnos, estudios y oficinas en Averida, Francisco Eusebio Quino y Calle Quinta, planta transmisora en la colonia ganadera, emisora integrante de la gran cadena OIR, organización impulsora de radio, Radio Ranchito, trabajando para usted veinticuatro horas.